No hace falta ser un crack de la economía para entender que las esperanzas y predicciones de las multinacionales financieras simplemente no tendrán lugar. Hablan de crecer a un 3% anual, año tras año. No es algo que hayamos logrado nunca antes, no es algo que se pueda lograr en un planeta con límites. Lo malo es que el hecho de intentarlo una y otra vez nos está dejando sin agua y sin biodiversidad, contaminando tierras, mares y atmósferas y generando guerras, muertes y enfermedades evitables. La economía extraterrestre, esa que no se aplica a planetas como la Tierra simplemente porque viola los principios físicos más elementales, genera expectativas mágicas, como la del crecimiento continuo e indefinido. De hecho, la economía de mercado no considera ni esos límites físicos ni la biología que determina el ritmo natural de la vida, incluyendo la nuestra. En esa economía de mercado, o mainstream economics en inglés, se habla de un valor promedio de crecimiento de un 3% anual. Morgan Stanley y tantas otras multinacionales financieras lo apoyan. Y millones de personas en todo el mundo miran ansiosas las noticias cada noche para ver si su país crece a ese ansiado 3%. Pero, ¿qué significa crecer al 3%? Si partimos de un sencillo ejemplo en el que tenemos 100 euros y crecemos al 3% en un año, tendremos 103 euros. En 50 años tendremos unos 400 euros. Y a partir de ahí, el crecimiento se acelera para generar 2.000 euros al final de siglo. Es decir, en 50 años habremos crecido económicamente hasta ser 4 veces más grande y a final de siglo seremos 20 veces más grandes. Es un cálculo muy sencillo que puede realizarse con un lápiz, un papel y una calculadora. Solo a modo de recordatorio, la ciencia estima que de los nueve límites planetarios, es decir, de esas condiciones físicas, químicas y biológicas que hacen falta para que el ser humano sobreviva en el planeta, ya hemos reventado seis. Entre los límites reventados están, además de muchas formas de contaminación atmosférica, plásticos y nitrógeno, el límite del cambio climático y el de la escasez creciente de agua dulce. La explotación humano-económica de la Tierra ha generado hasta la fecha muchos más residuos de los que la naturaleza puede depurar y deja sin agua hoy a un tercio de la humanidad. ¿Todavía queda alguien que crea que el crecimiento del 3% que nos lleve a crecer 20 veces para final de siglo es posible? Los datos muestran que el consumo de agua se está moderando, ya no crece tan rápido. Lo mismo le pasa al crecimiento de la población humana. Ambas cosas no son una cuestión de autolimitación y de políticas de eficiencia, sino el resultado de que no hay, a fecha de hoy, recursos básicos para proveer a la población. No solo no es deseable reventar más y más los límites planetarios creciendo y creciendo, sino que simplemente ya no está resultando tan fácil. Pero hay más. De hecho, nunca hemos logrado mantener un crecimiento económico durante mucho tiempo, ni siquiera en los periodos donde éramos menos personas y donde estábamos en mejores condiciones ambientales. Llevamos más de un siglo de economía extraterrestre, así que tenemos datos. El Producto Interior Bruto, conocido por sus siglas PIB, es la Panacea Económica Universal. El PIB mide el valor de todos los bienes y servicios producidos en un periodo, normalmente un año, y su evolución año a año es el indicador por excelencia del crecimiento de la economía. ¿Qué ha ocurrido en el último siglo? Pues de todo menos un crecimiento sostenido. Cierto que muchos años el PIB anual ha crecido globalmente en torno a ese valor del 3%, pero ha habido guerras y todo tipo de problemas y eso ha generado bajadas por debajo de cero, decrecimiento, y picos de más de un 6% anual. En los últimos 60 años ha ocurrido de todo con el PIB menos un crecimiento sostenido, destacando las crisis financieras de 1970, 1980, 2008 y la última causada por la COVID-19 en 2020. Lo peor de este pensamiento mágico de la economía extraterrestre del crecimiento como la Panacea Universal no es solo el espejismo propio de un pensamiento mágico, a pesar de que la ciencia indica que hace más de medio siglo que es matemáticamente imposible. Lo peor es que por empeñarnos en este crecimiento cada año, millones de personas sufren y mueren un sufrimiento y unas muertes que podríamos evitar si lográramos aterrizar la economía al planeta Tierra y descartar de una vez por todas una economía basada en el crecimiento con la que parecemos obsesionados. ¡Gracias!